¡Diputado! ¡A devolver el bono navideño! ¿Ya usted lo vio? Esta es la respuesta de la ciudadanía a estos políticos que verdaderamente ya nos tienen de veras hasta aquí. Y yo quiero comentarle que estas imágenes dicen más que mil palabras y todo lo que se escribe a diario con respecto a estos que se llaman disque representantes sociales. Esa guerra de jitomatazos que recibió este y vaya que yo creo que la ciudadanía está en lo correcto y en lo cierto. Y por encima de lo que ellos comentan que tomarán medidas en contra de esa agresión, dice este leguleyo profesional, que usted lo identifica bien a César Camacho Quirós. Pero hoy no está lo más grave. Lo vamos a tener que tolerar seis años más porque este es de los chapulines que saltan de ser un huevón diputado y que ahora se vestirá en la próxima administración. Y usted aquí ya se dio cuenta cuál es el sentir de la población contra estos que se dicen representantes. Y mire, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade, usted yo quiero que juzgue. Ya está cansada la población, es un candidato que sabe perfectamente bien México, que ha estado en tres administraciones y que ha sido el responsable de todo lo que estamos viviendo en el país. Porque usted no puede borrar el hecho de que él era secretario de Hacienda, era secretario de Desarrollo Social y fue secretario y canciller para tener una representación de México en el extranjero. Y mire, le puedo platicar muchas cosas y decir lo que usted ya conoce, pero estas imágenes, usted júzguelas. Este es el flamante del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade, usted júzguelas. El flamante candidato y representante de los priistas, muy diferente al que usted verá enseguida un hombre querido y sobre todo aquí para demostrarle a todos aquellos que sostienen que Andrés Manuel López Obrador no tiene ascendencia ni tiene simpatía. Por los milenios, por los milenios, por los milenios, por los milenios y por los estudiantes de universidades privadas. Porque aquí se han atrevido a calificar que Andrés Manuel López Obrador es un candidato de raspa y de pueblo. Y de pueblo, usted juzgue estas imágenes que vaya que son muy claras. Y hoy nada más Quiero cerrar el comentario de la siguiente manera, y sobre todo para que usted se dé cuenta, la diferencia entre un líder querido por la población y esos que tienen que salir a las calles y a reunirse en los mítines rodeados de gorilas. Como ese que se atrevió a ofender a los mexicanos gritándole sigue ladrando perro.